La sorpresa de la noche se presentó por parte del equipo de Bogotá, quienes iban a disputar el partido que definiría el tercer y cuarto lugar de la Copa y decidieron no hacerlo. El equipo bogotano alegó que el partido que habían jugado la fecha anterior frente al equipo local se habían presentado decisiones cerradas en el arbitraje y que por esta razón pedían a las directivas les dieran respuesta. Pero esto no fue posible, puesto que según los directivos las decisiones arbitrales ya se habían tomado. Un supuesto mal arbitraje que no les permitió ganarle el partido a Barranca Bermeja. Aquí todos ustedes presenciaron el partido, tienen su propia opinión. No fuimos informados en ningún momento de la decisión que tomaron. Terminamos respetándola, pero ese tipo de decisiones nosotros tenemos que como asociación tomar decisiones radicales para que no se presenten, porque si no dependeríamos de un arbitraje en la continuidad de los equipos, no solamente en la asociación sino en cualquier evento. Lo que llevó al equipo Bogotá a no jugar el encuentro, dándole la victoria directa al equipo Candelaria de Brasil para el tercer puesto de la Copa Centenario Internacional de Fútbol de Salón.